Hola mis amigos bienvenidos a mi canal Dani Arte En este video como pueden ver le estoy pues pintando con pintura acrílica De estas pinturas pequeñas que vienen unos frascos que son pintura pues como para niños Yo le digo desde ya que no he pintado nada pues así como a color algún retrato que tenga que ver con pintura Hace un tiempito hice un mural muy muy grande en una escuela que me llamaron para ese trabajo Y a decir la verdad ni yo mismo sé como lo hice porque no sabía mucho sobre pintura ni nada de eso Ni tampoco como ligar los colores y pues ahora estamos platicando esto Este es el intento número uno solamente estoy viendo lo que es la intensidad del color negro Más adelante verán que también le voy a poner un poquito de azul Si no me equivoco un poquito de rojo creo No no un poquito de blanco sí Solamente pues probando lo que es esta pintura más adelante verán ¿Qué clase de pintura es? Creo que muchos saben Pero vamos a ver pues el secado Y aparte de eso si la hoja resiste pues suficiente La hoja que yo tengo es una cartulina opalina Y por lo que estoy viendo se está como inflando Por lo tanto no es bastante resistente Voy a tener que comprar lo que es una cartulina un poquito más resistente Para poder hacer ya las futuras obras surrealistas que estaría haciendo Las obras que estaría haciendo pues no van a ser obras que digamos como muy bonita Para algunas personas pues Porque son obras que algunas personas dicen que son diabólicas O también como arte surrealista pues oscuro como muchos también le dicen Me inspiro muchísimo en lo que es eso Tengo según yo ¿no? Tengo bastante imaginación para lo que es hacer esos estilos de obra Que más adelante también se lo estaré pasando por un futuro canal Por un segundo canal que posiblemente vaya pues a crear ¿no? Pero bueno mientras tanto le estaré pasando lo que es Mi intento dibujando con pintura acrílica Voy a pasar por aquí todos mis desastres Por lo tanto ténganme paciencia Quiero de todo corazón pues que vayan viendo lo que es todo el proceso mío Aprendiendo como estoy pues con estas pinturas Que a decir la verdad no es un óleo pero vamos a hacer lo que podamos con ella Y la mayoría de los dibujos que estaré haciendo pues van a ser surrealistas ¿no? Todo ahí de mi mente en vivo a tiempo real Por cierto le estaré haciendo los videos que vienen Todos son así a tiempo real para que vean pues Cada brochazo si así se puede decir Para que se sientan más ahí conmigo Si a alguien le gusta lo que es hacer lo mismo que estoy haciendo Pues tiene toda la facilidad ya que no voy a estar adelantando Ni haciéndole cortes a los videos Así que nada Le voy a dejar por aquí con lo que es el proceso de esto Que ya estamos terminando No es nada muy guau Quería ver la mezcla de los colores, la intensidad y la resistencia de la hoja Así que sin más nada que decir Nos despedimos y nos vemos en el siguiente video Si te gusta este video por favor compártelo con tus amigos Coméntame ahí en esa cajita de comentario Que te gustaría ver para mi siguiente video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!